Hola, mis corazones, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esperando que estén súper, súper, súper bien. Llegó el viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Y qué dijeron ustedes? Karen Lu se nos va de rumba, pero no. Hoy están invitados a limpiar un poco el granito de mi cocina. Hoy es un día de limpieza. Quiero que ustedes me acompañen. Quiero enseñarles algunos tips de mi parte para ustedes. Algunos tips que quiero compartirles. ¿Cómo yo lo hago? Para que mi granito luzca brillante, para que mi granito luzca limpio, sin residuos de comida acumulado, porque se mira muy feo, muy desordenado. Y hoy, eso es el proyecto de hoy, viernes. Limpieza. Limpieza con ustedes, corazones. Así que no tengo más nada que decir. Solamente mil gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito. Gracias por todos esos comentarios lindos. Y vamos a estar muy pronto en vivo. Vamos a estar haciendo en vivos para todos ustedes. Vamos a estar promocionando una rifa muy pronto. Así que no se lo pierdan. Con todo mi cariño y con todo mi amor para todos ustedes. Ah, comencemos. Bueno, es así. Comencemos así. Vamos a, yo, esta es una táctica mía que siempre mantengo cada líquido con su toallita. No me gusta separar las toallas hasta que ya están súper, súper sucias, que les doy una lavada y las vuelvo a colocar igual. Porque se me hace fácil. Simplemente en el corre-corre de todos los días, lo que yo hago es coger y limpiar. Estas toallitas son toallitas de microfibra que me encantan. Son súper suaves. Y cuando yo sé que tengo que limpiar algo diferente, que no queda súper bien, con toalla lo hago con papel de toalla. Y, bueno, por lo general, yo sé que algunas cosas, ¿verdad? Se limpian de diferente manera. Y yo ya las conozco y lo hago diferente. Pero esta vez vamos a limpiar este espejo, que queda súper bien, con esta toallita de microfibra. Bueno, procedemos y pasamos a enseñarles lo que voy a preparar, ¿verdad? Vamos a preparar el día de hoy. Vamos a mover los líquidos para acá. Y voy a preparar en este tazón, simplemente para que ustedes miren, ¿verdad? Va a ser de esta manera. Jabón y agua. Y el pasta que tenemos en uso para lavar nuestros trastes, vamos a usarlo. Miren esto. Súper fácil, súper efectivo y les va a encantar, se los prometo. Miren lo que yo hago. Lo que yo hago es esto. Es limpiar con agua y jabón mi granito. Miren, con simple y sencillo, agüita y jabón. Algunas personas he escuchado que les gusta el vinagre. Le pueden poner una gotita de vinagre si quieren, pero en mi caso me he dado cuenta de que el vinagre no me funciona para el granito. Como que se me torna muy opaco. Y no es esa la intención, ¿verdad? De volverlo opaco, de volverlo oscuro. Me encanta un granito brillante. Un granito limpio, ¿verdad? Entonces yo les voy a enseñar de la manera más fácil y más efectivo que yo lo hago en mi rutina, en mi día a día, ¿verdad? En mi vida cotidiana y con mucha prisa. Porque a veces no tengo mucho tiempo y esto es lo más efectivo que me ha servido. Miren, simplemente agua, jabón y una esponja. Súper efectivo. Bueno, felices de haber terminado una semana más. ¿Qué les parece? Ah, miren esto, miren esto, miren esto. Qué bonito. Y procedemos, procedemos con el líquido para granito. Esta le da un olor rico, esto le da más limpieza, desinfecta más y, por supuesto, brillo. Y yo uso cualquier líquido. Yo no les recomiendo líquido en específico. Yo uso cualquier líquido que sea para granito. Pueden ustedes llegar a la tienda y leer los labels, ¿verdad? Leer las instrucciones. Si es para granito, para piedra, es perfecto. Bueno, ¿miraron esto? ¿Miraron esto? Les cuento que yo siempre sí quiero ver si mi granito está limpio, si mi granito está brillante. Yo vengo y me posiciono en esta parte porque la ventana ilumina muchísimo y le da aquí, aquí puedo revisar si mi granito no tiene residuos de comida. Es muy importante. Ahora sí colocamos la bandejita, ¿verdad? Y vamos a hacer la decoración. Vamos a decorar algo sencillo, ¿verdad? Porque es lo que yo tengo aquí. Y esto es lo que vamos a colocar en nuestra decoración de centro en nuestra isla después de la limpieza. Es muy importante limpiar ahora. Bueno, corazones, de la misma manera vamos a limpiar nuestra área de café. Vamos a comenzar y aquí tenemos nuestra esponja con agüita y jabón. Acuérdense de eso. Miren esto. Aquí llega el azúcar, aquí llega el café, aquí se acumula demasiado, ¿verdad? Y vamos a hacerlo rápido. Lo vamos a hacer de la manera más efectiva que podamos. Vamos a moverlo de esta manera. Y vamos a continuar aquí adentro también. Porque sin darnos cuenta derramamos azúcar, derramamos café. Y hay que sacarlo, sacarlo del granito. Porque si no se va pegando, se va acumulando. Y no me gusta, no me gusta de esa manera así sentir. Bueno, no me gusta sentir en nuestras manos, ¿verdad? A los granos de azúcar por donde quiera. Una vista como nuevo, ¿verdad? Como que lo volvimos a comprar y como que lo volvimos a hacer. Lo único que no puedo mover es la cafetera. La cafetera se desprograma cuando la muevo. Entonces la tengo que dejar ahí. Pero yo trato de llegar atrás de ella. Trato de pasarle a las orillas. Y trato de llegar a lo más profundo que se pueda, ¿verdad? Vamos a mover esto con mucha paciencia también. Y vamos a darle una pequeña limpieza. Miren qué bonito. ¿Qué les parece? Vamos a volver a colocar el azúcar. Nuestro café. Y las decoraciones, por supuesto, ¿verdad? Me gustan estas ramitas de eucalipto. Me encantan. Me encantan. Miren. Y un poquito aquí también. A la cafetera. Y ahora, por supuesto, le aplicamos otra vez el líquido que le da el brillo, que le da el olor rico. Lo que lo hace, oler al cielo. Miren esto. Miren esto. Qué rico. Qué fácil, ¿verdad? Y qué agradable que nos va a quedar nuestra casita cuando lo hacemos, ¿verdad? Queda agradable. Queda rico. Miren esto. Bueno, ahora que tenemos el tray de nuevo en su lugar, ya limpio, sin residuos de azúcar, ni de café, vamos a colocar de nuevo todas las decoraciones de regreso, ¿verdad? Y vamos a colocar esta plantita de eucalipto en el fondo. Ahí, ahí, ahí. Nuestros vasos de café para llevar para los invitados, ¿verdad? Es importante. Nuestra mantequilla, que siempre la mantengo aquí suave, para algún pancito, con mantequilla, rico, yummy, yummy. Y para que no se quemen sus deditos, ¿ok? Así que todo lo tenemos ahí preparado. Y esta ramita yo siempre la pongo a un ladito para que le dé un toque de verdor, un toque fresco, bonito a mí. Estación de café. Bueno. Bueno, corazones. Y seguimos en el área de mi estufa. Vamos a colocar, ya la tengo toda limpia, pero les voy a enseñar cómo yo pulo la parte de plata, ¿verdad? La parte de stainless steel. Así que vamos a colocar las... Juntos. Las piezas de nuevo, ¿verdad? Juntos. Y aquí vamos. Ya la cocina está limpia. Lo único que me encanta a mí, con estas toallitas de microfibra, es darle una pulida rápida, ¿verdad? Al metal. Me encanta que el metal se humecte. Es muy importante. Y estas toallitas de microfibra son excelentes para pulir nuestro metal, ¿verdad? Y que quede brillante, que se humecte. ¿Ya? Y me encanta también darle aquí, donde siempre encendemos, tocamos, siempre estamos tocando, a veces tocamos con las manos sucias que estamos cocinando. Y entonces, lo que yo hago es limpiarla bien, limpiarla con mucho cariño, ¿verdad? Para que luzca siempre nueva, para que luzca siempre brillante y agradable. Para volver a cocinar, ¿verdad? Tanto que nos hace felices esas comidas ricas que preparamos. Tanto que nos hacen felices. Miren esto. Este es el líquido especial. Stainless still. También le pasamos un poquito el macro, güey. Para que se mire brillante, para que se mire vivo, ¿verdad? Y vamos a colocar nuestra cocina. Ya limpia. Ya ordenada. Y por último, le vamos a dar un toque, ¿verdad? Con esta toallita que tenemos aquí. Con un mensaje bonito, ¿verdad? Que diga, home is where the heart is. La casa es donde está el corazón. Y... La casa es donde está el corazón. 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 nos ayuda a desinfectar mejor nuestra nuestro granito y listo terminamos ahora pondremos todo de regreso en su lugar y por supuesto todos los líquidos también a guardarlos a organizarlos más fácil y más efectivo les decimos adiós los ponemos en su lugar correspondiente bueno después que ya terminamos de limpiar todo y organizar todo en su lugar de nuevo verdad tenemos que tirar la esponja esta esponja ya está sucia esta esponja ya no la podemos reutilizar para lavar nuestros trastes porque hemos limpiado todo alrededor verdad y no sabemos algún microbio algún bacteria que haya es mejor deshacernos de esto y por supuesto colocar una nueva esponja limpia nueva verdad y así más seguros podemos lavar nuestros trastes les quería enseñar con estas esponjas lindas para estas fiestas que vienen me siento en estilo lavando mis trastes súper bonito miren los colores que bellos que están me encantan este me encanta para él para el otoño es perfecta para el otoño verdad y también color dorado y color plateado todas me encantan me fascinan verdad es lavando nuestros trastes con mucho estilo espero les guste espero las compren también verdad no son muy caras y son súper 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 buenas me han salido muy buenas así que les dejo ese tip les agradezco por haber estado aquí por mirar mi video hasta el final es muy importante por todos los tips que les dejé de limpieza son los tips míos verdad a los tips que uso para mi día a día con mucho cariño para todos ustedes espero les guste espero lo compartan porque lo bueno se tiene que compartir todo mi cariño corazones con mucho glitter para todos cariño a los cáreño o o o o e o o o o o Gracias por ver el video.